Y la inversión en Guatemala la dificulta no solo la violencia diaria, sino medidas de hecho como el bloqueo de carreteras, señala la Fundación para el Desarrollo Fundesa. El tema violencia, el tema robos, vehículos celulares, el ataque, el que la gente pueda ir en los buses, que los niños puedan regresar a sus casas sanos y salvos. De acuerdo a la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, este es el principal problema, con el cual el clima de inversiones y de negocios en el país no crece como muchos de los empresarios esperan. Pues en los últimos años, la violencia representa el 7% del Producto Interno Bruto de las pérdidas, según manifiestan. Esto lógicamente ha ido aumentando, se estima que está casi alrededor del 10%, y esto afecta directamente la capacidad productiva, no solo de los empresarios, sino también el costo que representa para las familias el poder tener que ir y afectarse, digamos, debido a la violencia. Pero los problemas para un clima óptimo de inversión también se generan desde otros puntos de vista. Cuando paralizan las carreteras, cuando paralizan las calles por huelgas de un tipo o de otro, todo eso nos afecta a todos. Ante la solicitud de soluciones para estos problemas, el comisionado presidencial para la competitividad afirma que habrán respuestas, pero estas tomarán su tiempo. El tema de la escuela de policía es muy importante porque la confianza de la población es una de las cosas que mide este índice, y que exista una confianza en el cuerpo de policías es una de las cosas que tenemos peor calificadas desde hace muchos años y que es una de las que tenemos que mejorar en este momento. Fundesa asegura que si se atiende este tema de inmediato, la atracción a inversiones al país mejorará considerablemente. Por el respeto a la vida, te le dieron información actual.